Amigos, ya, estamos en el desfile, en el desfile de los panaderos, en Parancho se hace un desfile donde la gente está bien prendida ¡Eso es el baile! ¡Ahora para atrás, ahora para adelante! ¡Qué modinique! ¡Seguila, pero nos vemos! ¡Échenselo! ¡Échenselo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ricky, ya! ¡Vámonos! ¡Cámonos! ¡Vámonos! 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 Están los panes allí Las niñas muy bonitas Ellas de su espíritu Disfrutando la panadería Caro, ¿saben ustedes? ¡Chiquete buena la bim mamá! ¡Chiquete buena la bim mamá! ¡Aradío, alabao, a la bim mamá! ¡Los caros, los caros! ¡La, la, la! Ahí va el mero mero de la panadería Y ahí va el fundador de la panadería ¡No, señor Arturo Caro! ¡Arturo Caro! ¡Un fuerte aplauso a don Arturo Caro! Estamos el fundador de la panadería Caro, nosotros seguimos bailando Nosotros seguimos con toda la actitud ¡Aradío! ¡Vamos a... ¡Las dejamos porque vamos a ver a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vengan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que está lloviendo! ¡Es que Flor Amargo que está llegando! ¡Gracias! Amigos, vamos a seguir en este desfile donde se ve la alegría de la gente, donde todos son muy contentos de su espíritu. ¡Nos vemos al rato!